Señoras y señores Chilenos, chilenos, oaxaqueas Bueno, y quizás Vamos con la ventaza Y es algo Vamos con la ventaza Vamos con la ventaza Vamos con la ventaza Vamos con la ventaza Mujeres son felices Mujeres son felices Hay bastantes, de esta noche A esta reír, hay bastantes Bien, vamos 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 con la ventaza Vamos con la ventaza Mujeres son felices Mujeres son felices Mujeres son felices Mujeres son felices Y ahora, y yo sabía Irgullosamente, oaxaqueños El ranchero de chiquerechero El corazón romare Y eso es Y estas dos Las chineras, mojanejas, zapatillas Zapata y enemigas Zapata y grays Y no te están las chinas Los dos de esta noche Así que no venas Son terribles y unidas Y eso Así venito, así venito Se goza Y qué buena está la compadre Está como para el hijo de unidad Está como para llevárselo para Huataca Y eso es otro Saludos Con el Oaxaca, saludos 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 Mi gente bonita Para toda nuestra raza Que está presente hoy en esta noche Estamos orgullosamente Oaxaqueños Estamos presentando nuestra música Que traemos en nuestros corazones Este es el Estrello de Oaxaca Para ustedes Para toda nuestra raza Que está presente hoy en esta noche Vámonos con más solicitos Y más temitas Este es el Estrello de Oaxaca Saludos Y eso Amigos de los cabalos Compa, Morelos Saludos 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 ¿Dónde está la raza de Morelos? Correa en la mano A la gente Compa, muy bien Compares Tiro Compares Y arriba a toda mi gente De Boca, Morelos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!